hola buenas tardes este nuevo video y aquí estamos en survival games y vas a ver que tal nos sale esta partida no importa voy a subir por aquí y 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 que cojones este hacker tio vamos a ver donde va esto tio y y porque no puedo pasar coño joder y 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 Bueno chavales, después de este, bueno, que entró mi hermano y bueno, acabé de grabar, pero bueno, al final morí, porque bueno, me mire a ver si tiene mi chero y en vez de quemar la madera, bueno, le di a quemar la madera, lo único que se me escapó el dedo, me tiré para delante y me quemé. Mírala, me morí, bueno, yo creo que era, no, no, uno de los creadores del servidor, estos tienen de todo, igual, ese mapa me lo sé, me moría, este mapa es la polla, mira, mira, no, mira, ese tío se lo sabe mejor, ese tío, no, ha sido listo, no, dime qué es aquí, Vámonos, vámonos, venga, mire, ahí hay un cofre ya. Aquí, aquí, a ver. No, y por la otra banda hay más, no. Guau. Me da un arco, pero no tengo flecha. No sé, ¿cómo es eso? Bueno, a ver. No, esto no. Ah, vale, ya no lo tengo. Voy a todo el inventario y, joder. No tengo la de abajo, joder. Sí, mira, otro mapa. Gente, gente. Con mi gata, me está pasando una mosca. Va a ser la primera vez que uso un arco, eh. A ver. Y el arco, coño. Arco. ¿No lo puedo coger, en serio? Una mierda. Joder, voy a poner mierda de arco, coño. Nada más, coño. Espera, espera, voy a coger un palo. Voy a ir ahí, una al medio. A lo mejor hay algo. Ah, no, si solo puedo fabricar esto, vale. Bueno, lo vamos a ir por aquí. A ver. Hijo de puta, hijo de puta. Te voy a hacer una mierda, que cabrón. Joder. Joder, tío. Bueno, hasta aquí el vídeo de Egev, no, no. Voy a intentar de esto, eh. Es que igual, pues, es que voy a enseñar como no me deja. Venga. Se cae así, y después dice. Bueno, pone cancelar ya esto. Es que es una putada, eh. Ah, ya ni me va, ¿no? Claramente. Porque depende de ese vídeo. A ver. Soy a este. Sí. A ver, pues, venga, voy a dejar otra partida y ya está, ¿vale? Esta es la última, ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta es una partida de puta mano. Vamos a hacer dos minutos, dos minutos, para esperar. Bueno, a ver. Vamos a ver. Joder. A ver, hace poco que ya me he despertado. no hay un avioneta me molaría ir ahí ahora se puede silenciar el chat ahora voy a hacer no hay igual no hay que he puesto la barra al revés no aparece no no está y 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